Continuando con las actividades correspondientes a lo que se trata de funciones y procedimientos, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, realizar un programa que lea dos números enteros y realice las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Para resolver esto tenemos que ahora pensar en módulos, en módulos de programación, o mejor dicho subprogramas. ¿Cómo se ve aquí? Va a existir un programa principal, luego va a haber diferentes submódulos donde cada uno se realizará la codificación por separado. Por ejemplo, va a haber un procedimiento para leer, que es solamente para leer las variables de datos, y otra que se va a encargar solamente de realizar las distintas operaciones, cada una distinta a través de un menú de opciones. Esto es lo que se conoce como programación modular o estructurada. O sea, hacer las cosas por partes, generar las diferentes funciones de acuerdo a lo que en realidad se necesita. En vez de realizar un mismo, en un solo programa, todas las líneas de código, volviéndose más extenso la codificación. Y ser a veces un poco más difícil detectar errores. En cambio, con este tipo de programas podemos ir exactamente al lugar donde está la falla. Sin alterar el resto de los codificaciones que se encuentran. Entonces, volviendo al programa, entonces lo tenemos así. Ya tenemos las estructuras simples de C++. La librería, el use in a space y el programa principal. Hay un programa principal y un programa que es lo que va a estar fuera, que corresponde a los procedimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Las variables dicen que son dos números enteros. Entonces, entero, número uno, número dos, coma. Luego están lo que son las diferentes salidas que van a haber. Va a haber una para suma, una para resta, una para multiplicación y otra para división. Voy a colocar suma, multiplicación, resta, división. Todas estas las tenemos como enteros. Vamos aquí a abreviar un poco esto. Ok. Recuerden que dice que van a haber operaciones para suma, resta, multiplicación y división. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar con cuatro subrutinas o módulos. Cada una, si vamos a trabajar con voy, que es el llamado a la función de procedimiento. Y entonces voy, adición, sería el primero. Adicionalmente va a haber uno para leer un procedimiento. Luego tenemos uno para suma. Otro para resta, sustracción. Otro para multiplicación, un malo producto. Y el último para división. De esta manera tenemos las diferentes formas con las que vamos a trabajar. También podríamos simplificar un poco este código, pero como es la primera clase correspondiente a procedimiento, vamos a trabajarlo de esta manera. Pero hay otras formas de mejorar mucho el programa que se va a realizar. Entonces, se hacen llamados los distintos procedimientos. Se declaran las variables antes de poderse ejecutar en el programa principal. Entonces ya tenemos cada una. Lo primero que vamos a hacer es el procedimiento que corresponde a leer datos. Entonces voy a hacer el llamado. Esto se va a hacer antes de entrar al programa principal. Entonces voy, voy, leer. Y como vamos a codificar, lleva una llave de inicio y llave de cierre. ¿Qué va a ir aquí? Va a ir lo que es pedir los datos cuando el programa se vaya a ejecutar. Es decir, introducir el primer número e introducir el segundo. Entonces coloco code. Y pido la pregunta, introducir el primer número, dos puntos, punticoma, sin y dijimos que iba a ser n1. Luego vamos a pedir el segundo número. Introduzca el segundo número. Leer n2. Esto es solamente para pedir datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Simple. Ya las declaraciones están por fuera. Son variables globales. Ok. Ahora, este procedimiento va a trabajar en función de estas variables que están acá. N1 y N2. Uno para el número 1 y otro para el siguiente número. Dentro del programa principal lo que se hace es el llamado al procedimiento. Porque ya está hecho por fuera. Entonces coloco leer. Hago el llamado. De esta forma se hace el llamado dentro del programa principal. Ahora vamos a ejecutar a ver qué ocurre. Por supuesto hay que guardar. Ejecutar. Compilar. Ok. Me están diciendo que hay unos errores aquí en específico. Que tengo aquí. Code con dos T. Ok. Ok. Ya lo ejecuté. Falta es un símbolo del menor aquí. Y aquí la tengo también con T. Y me falta es que son dos símbolos del menor. Ajá. Por aquí. Ya me está diciendo que hay cero errores. Entonces. Voy a ejecutar. Aquí es por el antivirus. Y fíjense. Me está haciendo que yo llame. ¿Por qué? Porque estoy llamando a la función leer dentro del programa principal. Anteriormente todo esto de leer y declarar las variables se hacían dentro del programa. Aquí. Ahora no. Ahora yo creé una subrutina que yo puedo llamar las veces que yo quiera. Sin necesidad de yo estar volviendo a escribir esa codificación. Coloco el dos. Coloco el tres. Y listo. Solamente está leyendo variables porque solamente es lo que estoy haciendo. Pero nosotros vamos a hacer es otra cosa distinta aquí dentro del programa principal. Entonces por eso nos vamos a necesitar por ahora la función leer. Ok. Lo que sabemos es que funciona. Entonces. Ya creé un procedimiento que se llama leer. Así es como se crea. En algunos casos se coloca el retorno. En otros casos no. De todas maneras el mismo compilador te va a pedir si tienes que regresar. Colocar ese código particular o no. En este momento al parecer no hace falta. Entonces ya creé el procedimiento leer. Ahora voy a crear es el procedimiento de adición. Entonces voy a crear. Se llama voy adición. Llevo una llave. ¿Qué debemos hacer para sumar las variables? Antes de calcularlas. Tiene que leerse estos datos. Pero como ya esto ya lo hice aquí. En este procedimiento. Entonces no tengo necesidad de volver a escribir. Coe introduzca el primer número. Coe introduzca el segundo. Porque ya está aquí. Ya está previamente. Esta rutina ya está hecha. Entonces lo que hago es el llamado a ese procedimiento. Por eso le voy a colocar leer acá. Y listo. Con esto leer. El compilador va directamente acá. Y va a ejecutar esto que está acá. Ahora. ¿Qué interesa en el procedimiento de adición? Que solamente me sume. Me sume. Y va a ser con la palabra suma. Entonces coloco suma. Igual. N1 más. N2. Punto y coma. Y coloco. La salida. Coe. Este. El resultado. De la suma. Es dos puntos. Creo que llamé la variable suma. Ajá. Entonces sería. Suma. Fin. De línea. Y listo. Ya tengo esto acá. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en el programa principal? Vamos a trabajar con el switch. Key. Entonces. Vamos a crear un menú dentro del programa principal. Es decir. Este. Introduzca una de las siguientes. Operaciones. Operaciones. Aritméticas. Dos puntos. No hay que olvidarse de las comillas acá. Fin de línea. Enl. Y aquí más adelante. Le específico al usuario. Cuáles son esas operaciones. Entonces. Estoy diciendo que la opción 1 es. Suma. Fin de línea. Punto y coma. Y esto va entre comillas Lo que estamos creando es un menú de opciones Tenemos que hacerla para cada operación, no se les olvide Ahora la opción 2 es resta Y me falta multiplicación y división División Ok, con esto ya tengo lo que es el mensaje Y luego donde debe ir esa opción en particular Code, voy a escribir opción Dos puntos Y si necesito una variable Que me diga cuáles son esos números de esas opciones Entonces aquí voy a declarar esta variable Entero, opción, punto y coma Porque tiene que ser una opción del 1 al 4 Y entonces, sin opción Quiere decir que cuando yo escoja la opción 1 Esa es la que va a estar almacenada acá Si escojo la opción 2 va a estar almacenada acá Y después, depende de los casos, es que se realiza la operación Ok, en la clase anterior se explicó sobre el uso del switch case Bueno, este es el que vamos a aplicar aquí para cada caso de opciones Entonces coloco switch Recuerden que la opción es switch Y entre paréntesis y va la variable que debe ser evaluada En este caso la variable se llama opción Y abro una llave Y vamos con el case 1 Que es para suma Y entonces, aquí en este caso ¿Qué va a pasar cuando es el caso 1? Bueno, si es suma Aquí, en vez de realizar estas operaciones que se hacían acá No, porque ya eso ya está previamente ya hecho aquí afuera Entonces lo que voy a hacer es Hago el llamado a ese procedimiento El procedimiento se llama adición Entonces, ese es el nombre que debe llevar aquí Opción, punto y coma Y luego, el brick Y listo, ya tengo ese caso Por supuesto, como no tengo los demás casos Voy a colocar default Que es para opciones que no tienen nada que ver con esto Y aquí va a haber un code Que me va a decir Opción incorrecta Coloco por estética el fin de línea Y listo Ya tengo aquí ya esta parte Lo que vamos a hacer es evaluar A ver si no hay errores Entonces voy a compilar Al parecer no hay errores Entonces Si yo ejecutara esto Ve, me aparecen las opciones Introduzca Una de las siguientes operaciones aritméticas Opción, coloco la 1 Y ajá Como ya me hizo el llamado ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando yo hago la opción número 1? Me va a llamar al procedimiento de suma Que es adición ¿Y dónde está el procedimiento de adición? Está aquí arriba Ya previamente ya hecho Donde aquí me hace el llamado El procedimiento leer Que está aquí arriba Pero ya como está acá Lo que hace es el llamado Y luego lo que va a hacer es Realizar las operaciones En relación con las variables introducidas Coloco 2 Coloco 3 Y el resultado Aquí está Me hizo ya la respuesta De la número 2 2 más 3 5 Ok ¿Qué me falta ahora? Realizar las operaciones siguientes Solamente que aquí voy a Introduzca una de las siguientes Vamos a colocar mejor Seleccione la operación Que desea realizar ¿Ve? Para que tenga más estética Esta parte Ok Tengo suma Luego lo que voy a hacer es Crear otro procedimiento Para la siguiente operación Control C El siguiente procedimiento Yo le puse de nombre Sustracción De igual forma Hago el llamado a leer Pero la operación Ahora es una resta Entonces coloco Resta Y coloco N1 Menos N2 Y el resultado De la resta Es La variable se llama Resta Tal como yo lo declaré Aquí arriba Resta Ok Ahora hago lo mismo Con Multiplicación Y división Lo que hago es Repetir esta información Porque se trata De realizar Operaciones En una calculadora básica Ok Entonces Yo al procedimiento De multiplicación Yo le puse el nombre Que se llama Producto Entonces ese es el nombre Que debe tener Producto Entonces Llamo las variables Pero Multiplicación La variable de multiplicación Yo le coloqué MUL Y esa es la que debe aparecer acá Porque así fue como yo la declaré Entonces coloco MUL Y ahora coloco N1 Por N2 El resultado Cambio el mensaje El resultado De la multiplicación Es La variable de salida Se llama MUL Y la otra La cuarta Se llama División Hago leer La variable Yo la llame Div Como está aquí arriba Hay que tomarse en cuenta Las variables Div Ok Y sería Div N1 Entre N2 Code El resultado De la división Es Div Listo Ya tengo esto Ya creé el menú En el programa principal Lo que me falta Es hacer el llamado A cada operación Entonces son Cuatro casos Control C Entonces El procedimiento De resta Se llama Sustracción El procedimiento De adición Se le llamó Producto Y el procedimiento De la división Se llama Como su nombre Lo dice División Ok Entonces Y el default Ahora estos son casos Dos Tres Y cuatro Listo Vamos a guardar Y vamos a ver Cómo queda Si se compila No hay errores Entonces Ejecuto Tengo el menú Acá Entonces Por ejemplo Voy a escoger Voy a seleccionar La opción Cuatro División Introduzco El primer número Tres Voy a colocar Cuatro Y ahí está La división El resultado De la división Es cero ¿Por qué cero? Porque no me está Tomando en cuenta Los decimales Que ya es otra cosa Que veremos más adelante Como no me está tomando en cuenta Y no me está tomando en cuenta Los decimales Porque yo la declaré Entero Pero Si yo lo declarara Flotante Al declararlo entero Solamente me va a tocar Los números De las variables enteras Los números Antes de la coma Y al colocarlo Como flotante Debe tomarlo en cuenta Esa operación Por eso hay que saber Diferenciar Cuando en realidad Necesito los valores Enteros Y cuando necesito Condecimales Como estas operaciones Aunque una variable Condecimales Abarca los números Enteros también Entonces Voy a otra vez A seleccionar la cuatro Voy a dividir Tres Entre cuatro Me vuelve a tomar Aquí el resultado De la división Es cero Por lo mismo Porque no me está tomando Esta parte Ok Pero en términos Generales Este Funciona Funciona La La operación Vamos a ver Doble Hay que esperar Aquí Al colocar Doble Me abarca Más el espectro De los decimales Y ahí está La solución A esa parte A esa parte En particular Ok Eso es todo Lo que corresponde A esta clase Ya en las siguientes Veremos mejoras Que se le puede hacer A este programa Con respecto A procedimientos De los decimales De los decimales